Arropada por decenas de afiliados y simpatizantes del Partido Socialista, así como por miembros de ejecutivas de la agrupación en la comarca, Carmen Teresa Olmedo era presentada oficialmente como candidata a la Alcaldía en los próximos comicios del 24 de mayo. En un acto que tuvo lugar en la Casa del Pueblo, la candidata presentó a su vez a los miembros que la acompañaran en la lista, que ella misma definía como un fiel reflejo de la sociedad criptanense, ya que en ella habían querido representar a todo el tejido asociativo del municipio. Es una lista joven, hay una media edad de 38 años, y bueno, pues son gente que tiene muchas ganas de trabajar, que viene prácticamente a comerse el mundo, y bueno, pues eso es lo que queremos que los ciudadanos noten, que queremos comernos el mundo, que queremos trabajar, que queremos implicar a los ciudadanos y ciudadanas en esa ilusión que esta lista tiene. Olmedo se comprometió a desarrollar junto a ellos una campaña limpia y llena de propuestas en la que la implicación directa de los ciudadanos iba a ser fundamental, ya que ellos iban a exponer sus necesidades para confeccionar un programa electoral que definió como un contrato con los vecinos. Para ello afirmó que lo que queda hasta las elecciones será un tiempo de intenso trabajo. Junto a Olmedo estuvieron también presentes la secretaria de Empleo de la Ejecutiva Federal, Luz María Rodríguez, y el número 3 de la candidatura provincial a las Cortes, Miguel González. Ambos coincidieron en afirmar que un cambio para Campo de Criptana y Castilla-La Mancha era necesario, y según Rodríguez, este solo podría venir de la mano del Partido Socialista. Castilla-La Mancha y Campo de Criptana también necesitan un cambio de políticas, y ese cambio de políticas que necesita Castilla-La Mancha y este municipio tiene que venir de la mano de la sensatez que siempre ha tenido el Partido Socialista en el gobierno. Desde la sensatez tenemos que recuperar una nueva ilusión democrática, y por eso para mí hoy es un honor, un gran honor y un gran placer estar presentando la candidatura, y toda la lista, pero especialmente la candidatura de Carmen Teresa Olmedo a la alcaldía de Campo de Criptana. La lista socialista junto a Carmen Teresa Olmedo la componen Mariano Hucendo, Ana García Casarrubios, Ángel Cañas, Maite Agudo, Juan Manuel Ruiz, Ángel Pérez, Natalia Olmedo, Alberto Delgado, Laura Carramolino, Alberto Sánchez Carrillejo, Luisa Pérez, José Manuel Albacete, María del Carmen Alberca, José Francisco González, Ana Mora Talla, Jesús Antonio Olivares, Juan Jesús Carrasco, Manuel Antonio Pintor y Jaime Cañas.